¡Ja! Marcita, García López, no me dejes Sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres Tú aceptas que mi alma muera de padecer Sin tu amor estoy perdido, y mi alma llora por ti Si te fuiste de milagro, fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere, y mi alma mucho más Si te fuiste de mi lado, por mi pobreza fatal Si algún día tú regresas, buscando felicidad Aquí encontrarás al hombre, que por siempre te amará Aquí encontrarás al hombre, que por siempre te amará Aquel inmenso amor, aquellas caricias que no has olvidado Con tu separación y tu hipocresía, al fondo lo has pillado Hoy te vas y aquí me dejas, con el alma intrigecida Y si es hoy que tú te vas, dame un beso vida mía Porque hoy que tú te vas, contigo se va mi vida Sigue en el día de la noche, con el alma intriga Y si es hoy que tú te vas, contigo se va mi vida Contigo se va mi vida Y si es hoy que tú te vas, contigo se va mi vida Pa' que sufras Pa' que sufras